¿Qué es el sistema Chakras? Para el desarrollo de tecnologías sustentables adaptadas a ambientes y sistemas de producción particulares con el objetivo de formar recursos humanos y a su vez transferir las adaptaciones tecnológicas a los productores que son quienes demandan al programa. Para llevar adelante este desarrollo contamos con una estructura básica por un lado y en un plano central está el productor que es quien demanda el desarrollo de la tecnología y debe tener una participación central en el desarrollo de la misma. Luego está el gerente técnico de desarrollo como motor del funcionamiento de la Chakra que en este caso es la ingeniera agrónoma Magalí Gutiérrez quien va a estar dándole la presentación. Y por otro lado está la mesa de expertos de cada una de las chakras que son referentes en la temática que aborda cada uno de los proyectos. Esta mesa de expertos está representada en este caso por Roberto Simón Martínez del INTA, la experimental de Valle Inferior de Río Negro. Y esta estructura está apoyada desde una coordinación desde Apresido. La estructura de la Chakra va a ser primeramente en representación de los productores Jorge Macieri les va a comentar por qué se han unido al sistema Chakras. Luego Magalí va a exponer en qué se está trabajando y finalmente Simón va a hacer un breve reconto en 5 minutos de los aspectos técnicos destacados a la hora de producir en Norpatagonia. Después vamos a pasar las preguntas, les pido que levanten la mano para pedir el micrófono. Recuerden tener en silencio los celulares y mantenernos el orden en la sala. Adelante Jorge. Bueno, buen día para todos. Yo soy miembro de una regional de hace mucho tiempo, de Aprecid, Los Urgentes y Riville, y hace más de 6 años que nos movilizamos al valle viendo una oportunidad de que había una oferta ambiental en abundancia que creímos que había que convertirla en materia seca, granos o forrajes. Y con nuestros conocimientos desde la pampa húmeda ya fuimos. Y como somos miembros de Aprecid y mantenemos el espíritu de Aprecid, nos refugiamos en el programa Chakras, en el cual nuestro concepto fue hacer agricultura en escala, bajo riego, y el concepto era hacer suelo bajo ese concepto. Entonces lo que vemos dentro de Chakras es la posibilidad de, a través de líneas de investigación, darle la validez científica a cada cosa que se vienen haciendo. Y a través del gerente técnico de desarrollo, Magali, le vamos bajando las líneas de interés que tenemos, y ella a través de consulta con la mesa de expertos, le van dando forma y los vamos validando en nuestro predio. ya pasaron más de 5 años de experiencia, y bueno, lo demás estará a través de la disertación de Magali. Bueno, gracias por la presentación, Andrés y Jorge. Bueno, como ya les mencioné a Andrés, me llamo Magali Gutiérrez, soy la gerente técnica de desarrollo de la Chakra Valles y Rigados Norpatagónico, tenemos el nombre más largo por ahora. Bueno, en primer lugar, ¿dónde estamos? Nos encontramos en la provincia de Río Negro, la Chakra está formada por 5 establecimientos, 4 de ellos están sobre las márgenes del Río Negro, y uno de ellos sobre la margen del Río Colorado. Las características de la zona, en primera instancia, tenemos excelentes condiciones de radiación y temperatura, ahí hay una comparación con lo que es Pergamino, donde claramente se observa que las radiaciones son superiores. Tenemos un periodo libre de heladas de 168 días, con un 10% de riesgo entre el 23 de octubre y el 9 de abril, perfectamente adecuado para la realización de cultivos. Y tenemos casi mil metros, vamos a decirle 930 metros cúbicos por segundo de agua, de excelente calidad, que nos pasa por el lado rumbo a salinizarse al mar. Y esta situación que prometió, esta oferta, prometió altos potenciales de rinde, que generó el interés de ciertos pioneros de la zona núcleo, que giraron un poquito las miradas al sur, y se trasladaron a producir a Norpatagonia. ¿Y con qué se encontraron estos pioneros? Principalmente que no es fácil, estamos en condiciones en que la lluvia no ayuda, no ayuda en nada, tenemos bajos regímenes pluviométricos, con mucha erraticidad. En periodos como, en meses como diciembre y enero, se puede producir una combinación de elevadas temperaturas, elevados niveles de radiación, y elevados déficits de presión de vapor, que pueden generar altas demandas climáticas, en las cuales se han medido 10 milímetros por día de evapotranspiración o más. Y, en tercer lugar, y no menos importante, estamos presenciando una heterogeneidad de suelos muy marcada. Estamos tratando con suelos aluviales, que se desarrollaron a las orillas de un río, en los cuales se fue depositando distintos materiales, en distintos momentos, de distintas formas, por miles de años. Y eso se expresa al iniciar a producir. Ahí tienen una foto satelital de un maíz tomada en 2011. Y, bueno, la otra imagen es una moa, como uno de los primeros cultivos luego del desmonte. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que le pasó a estos pioneros? Que los rendimientos que estaban logrando distaban mucho de sus expectativas. Y aquí es donde nos ponemos a trabajar un poco todos juntos con el programa Chakras y nos planteamos los siguientes desafíos para tratar de hacer marchar los sistemas. Y nos planteamos tres grandes desafíos. En primer lugar, estrategias de manejo de cultivos para tratar de mancomunar de la mejor forma posible toda esta gran oferta ambiental que tenemos a través de estrategias de fecha de siembra, de genética y de nutrición. También queremos desarrollar estrategias de manejo de los riegos porque en estos planteos tenemos tanto presente el riego gravitacional, el riego por aspersión y el riego por goteo enterrado. En donde el milímetro ronda de los 30 centavos de dólar a los 70 centavos de dólar y un poquito más. Entonces, tenemos que ser muy eficientes con lo que es el manejo del agua. Y en tercer lugar, tenemos como desafío mejorar el funcionamiento de los suelos porque debido a las condiciones en las que se generaron estos suelos poseen características pobres de fertilidad física y fertilidad química. Son suelos con bajo contenido de materia orgánica, con problemas de infiltración, algunos problemitas de sal, de sodio. Así que es un desafío para nosotros mejorarlos en el menor tiempo posible para que alcancen un óptimo y poder trabajar con ellos de la mejor manera posible. Y acompañando a esto, nos proponemos conocer y trabajar con alternativas productivas. ¿Por qué? ¿Por qué acompaña todo esto? Porque es una zona en donde se pueden desarrollar gran diversidad de actividades productivas. Y conocer detalles de estas actividades, saber cómo realizarlas, integrarlas en nuestro sistema, puede significar una estabilidad económica en tiempos turbulentos para lo que es la producción de commodities, como un tiempo de los que estamos atravesando ahora. Así que bueno, esto es muy importante para nosotros también. Y bueno, vamos a meternos un poquito con qué aprendimos produciendo commodities, ¿no? ¿Cuáles son las observaciones que surgen? ¿En qué es en lo que estamos trabajando? En primer lugar, el caso del maíz. Iniciamos realizando ensayos para tratar de detectar cuál es el nutriente o los nutrientes que más impactaban en los rendimientos del maíz. Y se detectó algo de respuesta a fósforo, pero principalmente al nitrógeno como el nutriente de mayor impacto. Y ante esto, empezamos también a trabajar con ensayos de fertilización nitrogenada para tratar de ajustar una curva de respuesta a la aplicación de nitrógeno para las condiciones particulares de la zona. En donde, en primer lugar, se observa, nos dimos cuenta de tres cosas. Primero, que la respuesta a la fertilización es muy marcada. Segundo, que la respuesta no es similar en lo que es el riego gravitacional y lo que es el riego por aspersión. Es mucho más marcada en el riego gravitacional. Y en tercer lugar, los altos potenciales de RINDE que prometió este ambiente son reales. Los alcanzamos. Con respecto al maíz. Con respecto al trigo, también observamos altos potenciales de RINDE tanto en ciclos cortos como en ciclos largos. Y también observamos que el trigo responde a la fertilización. Quizá todo esto suena obvio, pero trabajar en esta zona es un poquito de darse cuenta de vuelta cómo hacer agricultura. Así que, bueno, vemos que el trigo responde a la aplicación de fertilización y nuevamente tratamos de detectar cuál es el nutriente que más impacta en los rendimientos de trigo y detectamos, a diferencia del maíz, que veíamos algo de impacto en fósforo y nitrógeno, aquí el nitrógeno es el principal responsable, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora, de la explicación de los rendimientos del trigo. Y ahora les muestro ese pájaro. Ese pájaro, yo no podía creer cuando llegué porque me hablaban de este pájaro. Este pájaro se denomina butarda o muchos le dicen cauquén. Llega a la zona en mayo y se va en agosto y se alimenta de gramíneas invernales y la que más le gusta es el trigo. Primero le gusta el trigo, después le gusta la cebada, después el triticale, luego la avena y por último el centeno, que es lo que estamos viendo que es el que menos daña. Y bueno, para nosotros es un desafío convivir con esta ave. ¿Y qué nos está pasando? Nos está haciendo orientar las miradas hacia los ciclos cortos de trigo. ¿Por qué? En primer lugar, porque estamos viendo que los ciclos cortos no tienen nada que envidiarles en rendimiento a lo que son los ciclos largos. En segundo lugar, porque estaríamos evadiendo literalmente a esta ave que en agosto ya está retirada, entonces con siembras de principios de agosto podríamos estar trabajando bien. Y en tercer lugar, porque observamos que consumen menos agua. Como yo les comenté, el milímetro es muy caro y un ciclo corto puede llegar a consumir de 80 a 100 milímetros menos, así que impacta en el bolsillo. En esto vamos a estar trabajando este invierno, si Dios quiere, y si llega el agua a los campos. Bien. ¿Y qué pasa un poquito con la soja? Con la soja estamos teniendo bastantes sorpresas lo que está pasando. En primer lugar, les voy a comentar que a la soja no hay que considerarla en estos planteos solo como un cultivo de renta. Es una herramienta muy importante, primero por el lado a que al ser una leguminosa aporta nitrógeno, que el nitrógeno es muy importante para nosotros. Y en segundo lugar, en estos planteos en los que el desarrollo de suelo va principalmente de la mano del maíz, al tener cultivos consecutivos de maíz, los rastrojos se acumulan y además tienen baja degradación. Entonces, incluir a una soja en la rotación puede significar disminuir los niveles de cobertura y hacer el lote más manejable. Y bien, bueno, los rendimientos que estamos obteniendo por ahora en estos años de trabajo se están observando entre 3.200 y 3.800 kilos. Creemos que esto puede mejorar, y mucho, es algo en lo que vamos a estar trabajando este verano. ¿Por qué creemos que puede mejorar? En primer lugar, porque estamos viendo que una soja grupo 3, 33.12 o 33.13, sembrada el 18 de noviembre, al 22 de enero está en B9, sin ninguna flor. Entonces, estamos observando un periodo vegetativo muy extenso y un periodo reproductivo corto y acelerado, el cual culmina bien el rendimiento. Llegamos bien a terminar con el ciclo, pero creemos que si logramos que se induzca R1 antes, podemos elevar los rendimientos al producir más vainas. Y otra cuestión con la soja, es que los individuos no elongan los entrenudos. Entonces, ahí tienen, esa es una imagen de un individuo estándar, el 22 de enero, en el cual vemos plantas petizas y con muchas ramificaciones laterales, que aproximadamente hasta R2 no cierra el surco. Estamos desaprovechando nutrientes, por un lado. Y en segundo lugar, que hay algunos problemas que al momento de la cosecha, lo que son las vainas generadas en los nudos basales, tienen problemas para levantarse por la plataforma. Otra cuestión, que puede haber pérdidas por ese lado también. Así que creemos que hay mucho por mejorar en soja. Vamos a estar trabajando mucho este verano, conjuntamente con Intavalle Inferior en algunas líneas. Y bueno, esperemos que esto mejore y mejore pronto. Bueno, ¿qué sabemos acerca de cómo regar? Esto es, el manejo que se hacía generalmente en estos planteos, era aplicar una lámina, aplicar agua en presiembra para poder sembrar con humedad, y a lo largo del ciclo, ir aplicando el agua a medida que el cultivo lo necesitaba. Entonces ponía en un plano el establecimiento de depender al 100% del equipo de riego durante el ciclo, que no se rompa nada y que ande todo bien. Y nosotros nos empezamos a preguntar, para plantear una línea de investigación, ¿qué pasaría si teníamos los perfiles recargados antes de iniciar el ciclo? Hasta los dos metros, ¿qué pasaría? Y luego seguir aplicando el agua que requiera el cultivo. Y este año, la naturaleza nos regaló ese ensayo, de forma gratuita, gracias al cielo, en donde tuvimos una recarga típica de perfiles por lluvia. ¿Y qué es lo que vimos? Observando un poco, a ver lo que fue el resultado de la campaña. En primer lugar, regamos menos. A ver, esto parece obvio, pero cuando te sale 70 centavos de dólar el milímetro, te preguntás si tirando 300 milímetros en septiembre, estará ahí el agua y estará disponible para el cultivo después. Entonces, bueno, esto pasó, el agua se guardó y estuvo disponible para el cultivo, se la otorgó al cultivo. En segundo lugar, se vio tranquilidad en los planteos, se podía regar menos frecuentemente y al regar menos frecuentemente, se podían aplicar láminas más pesadas, más eficientes para el ingreso al suelo. Y en tercer lugar, no se vieron signos de estrés en ningún cultivo, o sea, ni en soja ni en maíz, en ningún sitio, lo hablo desde mis observaciones, situación que quizá en años anteriores, donde se tapaba un filtro con lama o algo pasaba, se veía que en algunas partes los cultivos sufrían. Bueno, este año no pasó. Así que creemos que lo que es recarga de perfil en presiembra es una herramienta muy importante para esta zona, en primer lugar, por la tranquilidad que generó en los establecimientos y en segundo lugar, porque puede el suelo, al estar recargado, amortiguar ciertos apuros ambientales que se pueden llegar a generar en meses como enero, febrero, en donde podemos estar en los periodos críticos del cultivo, diciembre, enero, febrero. Bueno, ¿y evolucionan los suelos? ¿A ustedes qué les parece? Cualitativamente sí. Cualitativamente el manchoneo disminuye, al pasar el pivot uno deja de ver esos charcos que se generaban por los graves problemas de infiltración que hay en los inicios, los cultivos se ven bien, relativamente más parejos que en años anteriores. Entonces, creemos que sí, con los años de agricultura los suelos evolucionan. La cuantificación de esta evolución es algo en lo que estamos trabajando ahora, guiándonos un poquito por un trabajo que fue realizado en el INTA Valle Inferior también, por Sergio Quinchan. Y estamos observando como primer pantallazo que tenemos niveles de infiltración de un 40% mayores en la zona trabajada que en la zona pareada de monte. Así que bueno, vamos a realizar mediciones de indicadores físicos y químicos y espero tener los resultados para el próximo congreso y mostrárselo. ¿Y por qué evolucionan los ambientes? Porque con agua y actividad biológica vamos construyendo estos ambientes. Estamos tratando todo el tiempo de bombardear con vida los suelos para que se desarrollen. A través de estrategias que han desarrollado los productores como lo que es secado tardío de cultivo de converturas invernales con una resiembra natural, incluso con el cultivo estival en pie, intersiembras con moa, tratando todo el tiempo de tener raíces que estén trabajando para nosotros porque son los únicos dos factores formadores de suelo que podemos manejar. El agua y la actividad biológica. El material parental, el relieve y el tiempo no lo podemos manejar. Así que tratando de manejar esto vamos tratando de que marche la cosa. Y bueno, comentarios finales. Lo que quiero que se lleven a su casa. Patagonia. Esto es Patagonia. Tenemos una vaca cada 20 hectáreas, un ternero cada 40, un empleado cada 10.000 hectáreas, una producción anual de 4 kilos de carne por hectárea por año. ¿Y qué potencial tiene esta zona? ¿Y en qué se está transformando? ¿Y en qué espero que se siga transformando? ¿En soja, en maíz, girasol, trigo y en muchas cosas más que se pueden desarrollar? Así que los altos potenciales productivos que prometió este ambiente son reales, pero tenemos que trabajar y seguir trabajando para ajustar el manual a estas condiciones tratando de construir ambientes en el menor tiempo posible estando atentos a las alternativas productivas a lo que es a la producción de commodities que nos pueden brindar estabilidad económica en tiempos turbulentos. Muchas gracias. Bueno y ahora le voy a ceder la palabra a Roberto Simón Martínez es parte de nuestra mesa de expertos un valioso experto que nos va a comentar un poco de lo que son los aspectos técnicos destacados de lo que es producir en esta zona. Le cedo la palabra. Bueno, gracias buenos días realmente muy buena la presentación de Magalí o sea que me queda para comentar muy poquito me dijeron de que de una apreciación local un poco de lo que vemos yo soy técnico del Inta Valle Inferior cerca de donde se realizan todas estas experiencias y bueno y nosotros veníamos trabajando y el grupo de trabajo previo a que yo entre también en cultivos extensivos desde otro punto de vista desde el punto de vista de la importancia que pueden tener en la rotación con un sistema y con un productor distinto a digamos a cómo se vinieron a hacer todas estas innovaciones a partir de este grupo de productores o sea estamos hablando de parcelas de entre 20 y 100 hectáreas donde había horticultura donde había otro tipo de cultivos y el maíz era importante en las rotaciones porque digamos ante la pérdida de fertilidad físico-química de los suelos el tema de enmalezamiento el tema de enfermedades siempre es fundamental esa sucesión de cultivos también trabajamos con soja hace años que estamos trabajando con soja principalmente desde que empezó el tema de la tolerancia y la resistencia al glifosato como para trabajar dentro de las rotaciones pero bueno había algunos emprendimientos principalmente en Valle Medio el emprendimiento de algunos productores tipo Diego Gordon y otra serie de productores que previo a la formación de este grupo que describió Magali estaban trabajando en una situación de relativa alta superficie bueno con la llegada de estos de estos emprendimientos un poco el primer planteo fue trabajar con commodities no el planteo que nos hicieron cuando fueron a ver el tema de trabajar con commodities siembra directa y aspersión yo creo que han logrado su objetivo de poder trabajar con commodities siembra directa y aspersión con variaciones o sea se han encontrado con alguna nos hemos encontrado porque para nosotros también fue una experiencia nueva trabajar junto con este grupo poder trabajar con el sistema chacras que fue algo muy importante el tema de poder aportar digamos mis funciones es aportar técnicamente a lo que es el sistema chacras que bueno que tiene una organización muy buena y que tiene una dinámica muy buena para todos los desarrollos que se están haciendo y bueno se vio que con el tema de los commodities si se trabaja con commodities hoy por ejemplo estamos en una situación difícil de precios pero también se diversificó en algunos casos con ganadería en algunos casos con horticultura en algunos casos con rotaciones todo eso llevó también a que no iba a ser digamos la siembra directa permanente y en algunos casos hubo que hacer algún tipo de cambio pero eso sin dejar toda la filosofía de lo que sería la siembra directa lo que pasa que la sustentabilidad también tiene una pata económica que a veces es necesario que esté funcionando el sistema entonces bueno y lo mismo pasó con el riego por aspersión si vamos a hablar de lo ideal lo ideal sería poner un pivot donde no se mueve el suelo donde se empieza a trabajar durante el primer año y donde las producciones son más estables al principio y se van digamos de alguna manera siendo más homogéneos con el correr del tiempo pero bueno también este mismo grupo de agricultores de productores de técnicos que asesoraban vieron la posibilidad de hacer riego gravitacional donde encontraron también una posibilidad de una alternativa en situaciones de costo de energía alto como comentaba Magalino de que por ahí hay situaciones donde no hay energía eléctrica donde no hay potencia eléctrica entonces hay que trabajar con riego gravitacional con los inconvenientes que tiene pero con con avances grandes en cuanto al manejo en cuanto a trabajar con altos caudales para que no haya pérdidas en cabecera del riego o sea digamos controlar el riego de asumir de que digamos la conducción del agua la hace el suelo y el ingreso del agua se hace en el suelo entonces poder manejar esa digamos esas variables un poco más complejas como para lograr una buena eficiencia de aplicación que es en lo que se está trabajando o sea que lo que vemos es que bueno y con respecto a siembra directa también está el tema del tema de los rastrojos lo que bien describió Magalí el tema de bueno de que los rastrojos de maíz no es que haya una producción tanto más grande pero si el tema de todo todo lo que sea todo el proceso de degradación es más lento por las temperaturas entonces con dos o tres años seguidos o dos o tres años de maíz uno se encuentra con un rastrojo muy grande y con una dificultad con la sembradora es por eso que la soja aparte de la soja por sí mismo tiene la ventaja de equilibrar el sistema bueno de alguna manera para no pasarnos en tiempo eso es un breve resumen de lo que considero de cómo se está trabajando desde mi punto de vista ya personal veo que es algo muy positivo es algo que aporta a todo lo que sea el desarrollo tecnológico y al desarrollo sin duda probablemente las políticas de desarrollo puedan llegar a ser distintas diferentes pero no necesariamente todo va a ser igual a lo que se está haciendo pero el aporte que se está haciendo para definir políticas de desarrollo desde este grupo después de lo que está haciendo el sistema de Chacras considero que es muy importante para la región bueno vamos a pasar a las preguntas los invito a Simón y a Jorge a sumarse a Magalí para hacerle apoyo logístico si quieren si quieren preguntar al productor o al técnico del INTA también podrán hacerlo les pido que levanten la mano así les alcanzo el micro yo estoy buen día estoy en la pampa húmeda en sudeste de provincia de Buenos Aires les quería preguntar porque no no conozco la verdad la disponibilidad de agua para riego en cuanto a cantidad calidad es una limitante no por ahí algún comentario en ese sentido o sea vos hablaste de pivots pero bueno siempre tienen agua agua de buena calidad ¿cómo es esa dinámica? bueno en principio hay disponibilidad sobre el río negro es más complicado sobre el río colorado o sea hay un emprendimiento sobre el río colorado y ha habido otros emprendimientos que han estado en el grupo sobre el río colorado y está más limitante hay un cupo limitado por provincias hay una necesidad grande sobre todo en el valle bonaerense del río colorado donde la cebolla es un cultivo muy importante bueno y bueno y la disponibilidad hay que analizarla concretamente en cada situación ¿no? sobre el río negro el río tiene agua el río tiene entre los caudales son variables normalmente andan en 600 700 ahora hubo caudales de 1200 metros cúbicos por segundo como dijo Magalí 930 metros cúbicos por segundo el módulo del río de todas maneras muchas veces la limitante pasa quizás por el tema energético y por el tema de las distancias ¿no? porque el tema de la conducción de agua desde el río tiene un costo un costo grande entonces bueno la mayoría de los emprendimientos tienen el limitante del costo que tiene llevar el agua ¿no? o sea yo no tengo no tengo información creo que no o sea se pueden haber hecho algunos acercamientos de cuál es el caudal ecológico que se considera para el río negro que seguramente el caudal ecológico ese hay que hay que definirlo ¿no? pero hay gente que habla de 300 400 metros cúbicos por segundo para que puedan tomar algunas tomas de riego que si no con menos si no se hace alguna retención no tomarían probablemente sea menor pero bueno habría que restarle ese valor de caudal ecológico a ver cuál es la disponibilidad de agua que realmente tiene el río ¿no? y bueno también hay una no definición de cupos de cada provincia en el río negro como si está hecha en el río colorado o sea que digamos disponibilidad hoy por hoy hay los permisos que dan son transitorios probablemente alguno de los productores que está Martín inclusive nos puede comentar un poco porque ellos han tenido relación con los departamentos provinciales de agua digamos disponibilidad en volumen hay pero digamos hay una organización y hay una serie de requisitos que hay que cumplir no sé si te contesto cada provincia tiene los cupos el río colorado tiene un módulo de 120 metros cúbicos por segundo pero bueno ahora tiene menos menos caudal y han estado reteniendo para tener agua durante el verano pero si es con cupos por provincia a ver si te puedo aclarar un poco la pregunta sobre el río colorado las provincias que están sobre eso que es Mendoza La Pampa Río Negro y Buenos Aires cada provincia tiene un cupo lo cierto es que el cupo de Buenos Aires está totalmente saturado y como en las otras provincias todavía no está tan desarrollado del riego se está pidiendo parte de ese cupo y es cierto que en los últimos años el río ha bajado un poco sobre el río negro lo cierto es que también hemos tenido una baja con respecto al histórico para tratar de clarificarte rápida todavía quedan unas casi 500.000 hectáreas que se podrían regar después está en discusión cuánta agua es más lo cierto es que hoy nosotros estamos utilizando nada más que el 12 13% del agua para riego el resto se va al mar y se saliniza el tema de ecológico está discutible porque siempre se tuvo un río con mucho caudal entonces se hicieron tomas muy altas lo que habría que son bajar las tomas y bajar el nivel para que pueda ser pero hoy hoy si mirás la foto de hoy en el río negro sobra agua estamos tirando agua al mar que se saliniza hola buen día una pregunta para Magalí vos dijiste en un determinado momento que observando los cultivos en ese año donde la recarga inicial del perfil fue importante no viste ningún síntoma de estrés ahora es solamente visual o hiciste algún tipo de mediciones yo inicié a trabajar en noviembre y por lo que venía o sea me puse a hacer un análisis de lo que fueron las campañas anteriores con mucho registro fotográfico de lo que fueron los cultivos y vi en muchos en muchos casos síntomas de estrés graves tanto en soja como en maíz y cuando este año estuve muy muy atenta a eso no he medido nada por eso te digo que el ensayo lo teníamos programado y la lluvia nos lo regaló entonces lo único que pudimos hacer es a ver mirar era algo que probablemente si lo desarrollábamos nosotros íbamos a tener mucho más medido pero visualmente los cultivos estuvieron bien y este ni siquiera vi o sea se ve un poquito de corte y relleno en los mantos en donde se ha emparejado pero en general visualmente no vi no vi deficiencia te debo la medición una consulta para cualquiera de los tres ¿qué capacidad de retención tienen esos suelos hoy día? después de cinco años de venir construyendo suelo nuestro desafío es colonizar 20 centímetros de profundidad por año porque el agua nunca estuvo en profundidad y lo que vos tenés que hacer es utilizando las raíces como cinceles biológicos empezar a canalizar el suelo e instalar el agua en profundidad entonces te puedo responder que al primer año de tener el primer cultivo no dispondrás más de 20 milímetros de agua útil y después de cinco años cuando ya con un barreno llegás a profundidades de metro 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 20 hacerte la idea que lograste a través del desarrollo acumular 120 milímetros y el perfil está cargado el proceso es lento tenemos que hacer lo que no se hizo porque nunca llovió así que después de te puedo decir que después de tres maíces soja y un maíz ya tenemos un suelo más o menos desarrollado hasta el metro 50 y ahí ya se pone más jugoso ya podés acumular agua como dice Magalí para vos poder defenderte mejor con los riegos acá bueno qué tal buen día la consulta que me surge tiene que ver con esto de los cultivos que usan como para colonizar y demás pensar por ahí lo hicieron el tema de la alfalfa bueno y ver si cómo lo ven ustedes digamos si es un cultivo que les sirve para esto de ir generando suelo porque esperen por la profundidad que sean las raíces y por qué aportan hidrógeno y si lo tienen como una de las posibilidades estamos en en planteos de adaptación permanente si pasamos la etapa de aprobación por normas de seguridad vamos a hacer un cultivo ahora en septiembre que puede ser cártamo sobre una superficie aproximadamente de 60 hectáreas para ya implantar 60 hectáreas de alfalfa sobre ese cultivo lo estuvimos viendo un proyecto muy interesante de un grupo español que arranca que arranca en el desmonte con un cultivo de cobertura y rápidamente instala una alfalfa o sea que que ya están nuestros planes y ya estamos trabajando sobre eso el problema es que tenés que darle al suelo toda la dotación toda la actividad biológica que está dormida la rotación de cultivo es fundamental rotación de cultivo rotación de raíces rotación de todo lo que respecta al ambiente de la risófera y hoy a ver te hablo desde el ingeniero agrónomo extensionista y no del investigador me parece que hay una gran competencia entre el proceso formador de materia orgánica del suelo con la disponibilidad de nitrógeno para el cultivo entonces si empezamos a fijar nitrógeno de manera biológica creo que va a ser el gran salto el gran disparador porque le pones mil kilos de urea al suelo el cultivo no responde porque hay tanta es tan alta la relación carbono-nitrógeno de los residuos que acumulamos que se usa para formar materia orgánica yo iba casi a decir lo mismo que te preguntaron alguna vez lo he hablado con Magali si no es más barato precisamente por el costo que ustedes tienen del milímetro de lluvia que ustedes tienen que poner sino ese desmonte que tienen que hacer yo siempre sostuve que no sería más fácil hacer perder entre comillas tres años de una siembra de una gramínea aprovechando que las lluvias precisamente de esas zonas son otoñales entonces una avena un centeno sin utilizarlo con nada de ganadería y de esa forma se resiembre durante tres años y recién ahí arrancar con un o sea para baratar lo futuro ¿entendés? porque no sé si me entendés lo que yo quiero decir el primer lo primero que te sucede es que cuando te vas de la pampa húmeda tenés que destrabar la cabeza y cambiar el cassette y bueno pusimos demasiado foco en nuestra herramienta que eran commodity para hacer suelo creímos que que el suelo iba a ser más amigable con nosotros y no lo fue pero no por eso bajamos los brazos en el mientras tanto pasó el tiempo y ahora bueno estamos con un incremento del rodeo ganadero o sea estamos estamos atacando también el otro tema que es no, no, no pero bueno te digo pusimos demasiado el foco en la agricultura y es valioso tu aporte y bueno ahora llegó el momento de abrir el juego y decir che bueno agarremos un lote de 2.500 hectáreas sembremos avena con avión o alguna combinación de gramiña en el monte prístino y dejemos que evolucione en el mientras tanto nosotros avanzamos no, no, está claro eso lo que pasa que estuvimos demasiado enfocados y bueno ahora nos sacamos las antiojeras y nos abrimos sí una cosita que observé un poco relacionado con tu pregunta hay una foto que mostró Magalí donde se veía un maíz donde tenía muchas partes sin que haya nacimiento de plantas no, no sé si lo recuerdan y bueno ese cultivo fue uno de los primeros que se hizo y bueno y sobre eso después se hizo un verdeo de invierno y con el riego en invierno fue todo mucho más fácil y se homogeneizó mucho el área ¿no? el campo donde se regaba con pivot un poco yo creo que eso de alguna manera ellos lo han llevado ¿no? han trabajado con cultivos de invierno ¿no? porque no por ahí como decís vos de hacer tres años y dejarlo y dejar que se emicie pero se hizo un trabajo en función de los cultivos de invierno como para digamos permitir una cobertura y permitir una entrada del agua al suelo lo que favoreció después todo lo que se vio más adelante ¿no? o sea que y lo mismo se trabajó con cultivos de verano ¿no? yo creo que Jorge fue un poco el que insistió con el tema de hacer moa de hacer principalmente moa mi hijo pero con moa cambiaron algunos pivos donde nosotros habíamos medido una infiltración de infiltración básica de 3 milímetros por hora y bueno y a partir de eso bueno fue cambiando con un cultivo de maíz no se veía beneficio en la parte porque hicieron sectorizado y la parte donde se hizo moa y donde se hizo verdeos de invierno hoy parte de las fotos que se presentaron con un maíz bueno es en ese lote ¿no? esos manchones esos manchones que se ven en las fotos son manchones no son salinos ni nada son nadie nadie me lo preguntó nadie me lo respondió ciertamente pero a mí me sospecho que terminan siendo un sobrepastoreo de cosas de cosas muy de material muy fértil muy palatable por hacienda por animales silvestres y que fueron siempre para mí se producen por eso y después al no haber lluvia no haber clima nunca se resembró pues siempre se pastoreó ahí eso yo lo que me parece que veo porque una vez que se que se logra es como que una vez que arranca listo ya después anda te respondo Guillermo algo que uno con una cortapluma lo podés ver y es lo que me movió siempre vos vas con una cortapluma en ese lugar y los poritos son todos horizontales y el desafío es verticalizarlo el agua no entra no entra y si vos por por desconocimiento sembraste más de dos centímetros a la primer lámina de riego se encharcó y nunca la semilla se embebe en agua eso es lo que pasa el desafío es revertir esa horizontalidad de poritos bueno me indican que ya estamos con el tiempo cumplido así que bueno les agradecemos a los disertantes y muchas gracias por haber participado al taller gracias 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 por ver el video.